Señora, ¿cuál es su nombre de usted, señora? Este es el obispo Florecín. Señora, ¿usted es indignada por el fallecimiento de su familia? Sí, estoy recontraindignada por lo que ha pasado, ha sucedido esto con mi hermano. Y además acá, ¿quién más tiene la culpa es Sarmiento? ¿Quién Sarmiento, señora? Arturo y Juan Sarmiento. ¿Cuál es la responsabilidad del señor Juan Sarmiento? Juan Sarmiento, él se ofreció a ayudarle a mi hermano diciendo que le iba a sacar de la presión y fue a pedir del pueblo mil dólares, que con eso iba a romper la mano a los jueces y todavía más le iba a dar Arturo, que le iba a apoyar para que salga mi hermano. ¿Qué fecha fue eso más o menos? Eso fue año pasado, en mes de enero. ¿Por qué usted no estaba en su campaña? Yo estaba en noviembre, noviembre, justo en su campaña, para su campaña de la alcalde. O sea, el señor Juan Sarmiento le ofreció para que no vayan a empañar la campaña. Sí, exactamente, para que no, para su campaña, además el dinero, él también lo pidió a mi hermano para su campaña que él estaba haciendo. ¿Campaña para dónde? Para la alcaldía. Soy el hermano menor de mi hermano fallecido, ¿no? ¿Cómo se llama su hermano? Yo me llamo Urbano Obispo Florecín. Yo soy Francisco Obispo Florecín y yo soy el que capaz con todo he estado correteando para toda esa cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros económicamente ya buscábamos a sacar plata, nos abandonó. Entonces, buscábamos un doctor, un abogado primero. Y entonces, conversamos con el presidente de Vizcas, de mi pueblo, y nos dice, mira, aquí el doctor Juan Sarmiento tiene la voluntad de ayudarles a ustedes. Dice, van a ir para su oficina a Lima. Entonces, nosotros hemos ido a Lima con mi hermana, hemos encontrado al doctor y ahí conversamos. Entonces, el doctor dijo, mira, saque esta señora, ustedes son de Vizcas, somos paisanos, yo les voy a ayudar en todo. Entonces, la comunidad solamente te va a dar un dinero de mil dólares para poder romper la mano a los jueces, porque ya sus papeles están en la corte y es y ya hay que romper la mano a los jueces. ¿Usted está seguro que eso le dijo el señor Juan Sarmiento? Sí, el señor Juan Sarmiento me dijo. Me habla de Juan Sarmiento, el que es jefe zonal, el que es hombre de confianza, el presidente regional Javier Alvarado. Sí, él es secretario general, creo, del presidente regional, ¿no? Entonces, él nos habló así con mi hermana, la hermana que está ahí. La otra, mi hermana, porque yo estuve operada. Entonces, ya le hemos dicho, doctor, confiamos en usted porque eres un paisano y también mi hermano ha sido un hombre. ¿Usted esos mil dólares le entregaron al señor Juan Sarmiento? Sí, al doctor Juan Sarmiento. Entonces, doctor, cuando nosotros le hemos dicho, ¿cuándo va a ser su honorario de trabajo? Señor, yo no les cobro nada porque son paisanos. Solamente ese dinero va a ser para soborar a los jueces. Ya que anda toda vez casi que el dinero te va a dar. Entonces, yo he ido al pueblo, he firmado un documento, me dieron. Yo le di los mil dólares al jueces. Al señor Sarmiento. Sí, al señor Sarmiento. Entonces, en ese tiempo, el señor Sarmiento estaba en su campaña. Todavía yo le dije, doctor, ya que usted creo que se está en tu campaña, de repente no tendrás tiempo. O más bien, usted que eres conocido como abogado, tienes tus colegas, de repente es mejor. Porque él había sido abogado de civil. Entonces, para mi hermano se necesitaba abogado penal. Entonces, me dice a mí, el doctor Juan Sarmiento, me dice, Mírate, Panchito, yo no tengo ahorita ni una demanda con nadie, solamente de tu hermano. Mi campaña es aparte. Yo estoy, voy a hacer por tu hermano. Doctor, confío en usted. Le digo, si vamos a estar trabajando, usted va a estar yendo a Guacho a ver los papeles. Y ahí yo iba, y había salido una notificación para que él presenta pruebas contundentes en cinco días. Entonces, yo iba, preguntaba ahí, ya salió hace cuatro días. Entonces, doctor, ya salió la notificación, dice, usted no sabe nada. ¿Cuándo dice ha salido? Tal día. Contaba, ay, ay, esta noche yo me lo estoy, yo estoy diciendo, y mañana temprano yo me le estoy metiendo las pruebas. ¿Cuánto dice ha salido? Este, bueno, usted cuando está en su campaña, ¿qué mes? El año pasado. ¿Sí, el año pasado? El de noviembre. Entonces, él mandaba unas pruebas que no valían para nada, no valían. Viene ya otra audiencia y las pruebas que le vieron le ponen inadmisible. Entonces, yo le pregunto a los jueces, ¿por qué le han puesto inadmisible? Porque esas pruebas no valen para nada. No ha puesto pruebas con testigos, no ha puesto pruebas, nada. Entonces, usted considera que no le dedicó el trabajo. No. ¿Considera que fue estafado? Ah, exactamente. Sí, estafado. Me estafó en esa parte al hacerme sacar dinero de la comunidad y al meterse en un trabajo que no es su trabajo. Exacto. Él es civil, no es penal. ¿Qué piden ahora usted, señor? Lo que queremos es una justicia, claro. Claro. ¿Pero qué le piden? Justicia en qué. Quiero que ese dinero... Devuelva. Devuelva. Y mi hermano, que paz y descanse, tiene hijos menores. Por favor. ¿Cuánto les ha entregado en total de dinero a ustedes al señor Juan Serviente? Mil dólares. Le hemos dado, sí. Mil dólares. Eso nada más. Eso nada más. Mil dólares. La comunidad no está cobrando interés por ese dinero. Me está cobrando interés. ¿Cuánto no se debe? Porque usted es mi hermano. Ya no sé. Ahí, ya vino por embargo. Ya la comunidad nos quiere embargar los animales, quiere embargar terrenos. Quiere embargar hasta su moto porque él ha firmado. Yo he dejado de mi moto su tarjeta de propiedad. Ustedes se han acercado con el señor San Viento, le han dicho esta presentación. No se deja de encontrar. Vuelta, vuelta. No se deja de encontrar. No se deja de encontrar. No se deja de encontrar. Porque necesitábamos dinero para sacar a mi hermano de la morgue. Necesitábamos. No, que estoy acá en Morales. Estoy en Morales. O sea, que hemos hecho lo posible. Ahorita nos hemos endeudado con un banco. Nos hemos endeudado con un negociante de Reyes, sacando plata para entregar a Reyes. Pero lo que quieren es que les devuelvan. Que les devuelvan el dinero. Que termine la deuda con la sociedad. Sí, sí. Quiere terminar la deuda con la comunidad para yo no estar en este problema. ¿Qué le parece si lo llamamos en todo momento en ese elemento y usted comerse con él? ¿Puedes dejar tu mensaje en la casilla de Moisés? ¿Puedes dejar tu mensaje, Luis? No. Insístalo nuevamente, señor. De repente le voy a contestar. ¿Puedes dejar tu mensaje en la casilla de Moisés? ¿Eso es lo que pasa siempre? Sí. Así, sí. Ya, mira, le hemos llamado de Lima. Y yo le he llamado así de otro... Y me ha contestado. Estoy en Morales. Entonces, si ya ahora sabe que ya le hemos traído a mi hermano, él sabe que nosotros le vamos a llamar. Por eso es que ya... Ya no contesto. No contesto. Señora, ¿usted también se encuentra indignada por todo lo que ha pasado? Sí, me encuentro indignada por todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque acá principalmente también tiene la culpa aquí en Arturo. ¿Por qué? Cuando sucedió esto, cuando sucedió lo primero que a mi hermano le denunciaron, él le dijo que se escondiera. Eso fue. Que se escondiera, que se fuera a la altura a esconder. Después de dos días, le trajo a las doce de la noche para acá a mi casa. Le trajo. Y después, él, al siguiente día vino, a las seis de la mañana, le recogió y se lo llevó a Lima. En Lima le tenía escondido a mi hermano. Y le dijo, no, que eso va a pasar, que eso va a pasar. Pero mi hermano ya estaba denunciado. Ya estaba en la justicia. ¿Por qué estaba denunciado su hermano? ¿Por qué? Por la violación. Por la calumnia. Por la calumnia que le habían hecho a mi hermano. Entonces, él ya estaba denunciado, ya no podía esconderse. Pero según Arturo, se lo llevó a Lima a esconderle a mi hermano. ¿Por qué el deseo de ayudar de la familia Sarmiento? ¿Tienen algún contacto? ¿Son familias, amigos? ¿Qué son de ustedes? Este, es paisano. ¿Por qué le hicieron? Ah, porque es paisano. 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 ¿Su hermano era el tesorero de la municipalidad? Él era el tesorero. A mi hermano se lo llevó a Lima, le escondió en Lima, por varios días. Aparte de eso, le llamaba a su celular y le decía que fuera su oficina y que hasta le hacía firmar cheques en blanco. Cinco cheques en blanco le hacía firmar a mi hermano y le daba cien soles a mi hermano. Así le decía a este mi hermano. Ahí está su yerno, sabe muy bien eso lo que le ha hecho a mi hermano. Que no se presentara, que no se presentara, decía. Pero ya mi hermano ya estaba en la justicia. Su papel es que ya estaba ya en denuncia. Al llegar a saber que mi hermano, él, mi hermano, llegó a saber que ya estaba sentenciado, ahí donde él se deprime. Él ha tenido un cáncer antiguo y cuando llegó a saber, llegó a saber que de 30 años, dijo que ya le habían dicho, ya lo pensas, ya te han sentenciado para 30 años. Escucha, que él se ha visto, se enfermó ahí. ¿Cuándo ha fallecido? Hoy día, anoche a las 11 y 20 de la noche. ¿En el penal de...? No, no, en la neoplásica. ¿Y ahora mi hermano...? ¿En qué penal estaba, doctor? En Carquín, para 30 años. Señor, diríjase al señor Juan Sarmiento. ¿Qué le diría a usted? Mira, doctor Juan, pónase la mano al pecho. Somos paisanos. Queremos... Lo que quiero es el dinero de la comunidad para yo no estar en problemas. Mira, yo tengo esa herramienta de trabajo de mi moto que la comunidad me han propuesto embargarme todo y todo eso. ¿Y yo cómo voy a quedar? Entonces, ese dinero de la comunidad quiero para devolverle, para no estar en más problemas. Doctor Juan, sea consciente que usted sabe que la verdad, a mi hermano, por culpa de usted... Por culpa de ella. ...lo han sentenciado. ¿Lo ha pedido en cubrín de repente? ¿Cuál es la verdad? Se lo ha sentenciado. El doctor que hemos... El abogado que hemos buscado último dijo, los papeles no ha hecho nada. El doctor Juan Salmendo, cosas no nos ha presentado, que no llegó en el mismo debido tiempo que él debería presentar en los cinco días para que presenta. No presentaste, doctor. Entonces, usted sea consciente. Sabe lo que has hecho, mi hermano. Sabe lo que... No ha sido tu cargo para esa demanda. ¿Por qué como paisano no nos dijiste? Mira, saquete, paisanos, yo les voy a ayudar. ¿Usted puede demostrar todo lo que está denunciando? No voy a hacer el salimiento de la cruz de difamación y galunia. Sí. Yo le demuestro y tengo documentos que le hemos sacado del abogado que nos ha sacado. Y tenemos el abogado que nos va a firmar un documento, haciéndole ver al doctor Sarmiento, que no ha hecho cosas válidas. Gracias. Gracias.